Esa obertura tiene la llave tonal de K-17. ¿Quién es K-17? El amigo. The friend. Es uno de los seres de luz. Señores, cuando les nombro seres de luz es para que sepan que existen. En un caso de necesidad se puede llamar alguno, pero hay veces, lo he visto, que se ponen a llamar maestro y maestro y nombran tres maestros, cuatro maestros, cinco maestros. Pero ellos no vienen así, porque ellos vienen por la conciencia del que lo está invocando. Es imposible que usted se conecte con la conciencia de dos maestros. Si no se conectan con el de un maestro, imagínese cómo se van a conectar con tres, cuatro y cinco maestros. Eso es mentira. Esas son palabras para creerse que están invocando, para creerse que están haciendo efectivo el tratamiento. Eso no funciona de esa manera, se los digo, porque cuando ellos vienen, sé por qué vienen y qué se ha hecho para que vengan. Y una de las cosas es tener conciencia. Otra es no hacer el ridículo, ya se los dije. Otra es no tener actitudes estúpidas. Ellos trabajan a través de la conciencia. Señores, la gente que trata con los maestros, los maestros le venían y trabajaban con ellos sin invocaciones, sin parafernalias. Alice Bailey comenzó su relación con el maestro de Dual Cool en una montaña allá en los Estados Unidos. Y Liz Bitter, ni se los cuento, en una heladería en Italia, en la vía del Corzo, en Roma, Blavatsky, en la vía Apia, pasaban los maestros por la derecha y por la izquierda donde ella estaba. Ay, señores, es que hubo una organización, dos organizaciones estadounidenses, una más que la otra, que llenaron la cabeza de los estudiantes con estas fantasías. La primera, la que surgió en los años 30, y después le siguió otra, que no era tan fantasiosa. Yo conocí a los seres que trabajaron allí y no tenían esas ridiculeces, eran muy serios. Por eso estaba con ellos. Pero los que se creen sucesores de ellos creen que estar nombrando maestros, haciendo esto, haciendo lo otro, levantando brazos, bajando brazos. Bueno, señores, puede que eso haga algo, pero en realidad es la conciencia. Vamos a ver. K-17, maestro de sabiduría del rayo azul conocido como El Amigo. Ascendió en 1938, lo conoció Guy Ballard, el que escribió dos libros de sus vivencias con el maestro Saint-Germain. Trabaja, presta protección en el servicio de inteligencia secreto de las fuerzas de la luz. ¿Cómo es eso? Señores, hay la hermandad de las sombras que se oponen a que la luz avance. Son los que le hacen hostil la estadía en un país a alguien que está expandiendo la enseñanza de la luz para que se vaya y no siga eso. Son los que, cuando va a comenzar una conferencia, se levantan, dan la espalda y se van. Y dicen que es que tienen que arreglar libros, que tienen que darle la comida a los vecinos, o yo no sé qué cosa. Esas son las fuerzas de la hospedad, señores. Y K17 trabaja, oyeron bien el título, al servicio de inteligencia secreto de las fuerzas de la luz, para ayudar a los servidores de la luz a que no sufran estas consecuencias fatales de las fuerzas de las sombras. Valar en sus libros habla de algún trabajo que hizo K17, impidiendo que las fuerzas de la oscuridad hicieran de las suyas. Especialista en desterrar las energías siniestras en donde estén. Bueno, ya ustedes saben. Él fue el que protegió el canal de Panamá de ser destruido en 1939. Aparece mencionado en los libros de Guy Ballard, y su llave tonal está en la obertura, La gaza ladra de Rossini. Vamos a ver esto. Miren la foto de K17. A mí no me vayan a estar diciendo que no se le ve la cara. Pero cómo le vas a ver la cara si pertenece al servicio secreto. No se puede saber cómo es. Esto fue lo que yo conseguí por ahí de él. Bueno, conformense. Es lo único que hay de K17. K17. K17.